Porque somos la cuenca del que nos duró ¡Casa Vinca! ¡Casa Vinca! ¡Hermano! ¡Con cariño para Cheval de la Señera, Juli Santiago y toda la familia! ¡Crispín Santiago! ¡Unita más! ¡Jup, jup, 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 jup! ¡Inspiración! ¡Echa melodía! ¡Hugo, casavirca, roja, su esposa! ¡Nada ni sabes! ¡Y ahí están bailando las princesitas! ¡Las lindas gemelitas! ¡Qué alegría! ¡Cuando vive la alegría! ¡Horrorio para los niños! ¡Sí, sí! ¡Sigue bailando! ¡Una vueltecita más! ¡Somos Casavil, hermanos! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Qué lindas mujeres! ¡Como bailan! ¡Como gozan! ¡Así! ¡Estamos vecinas! ¡Estamos militas! ¡Bailando de navidad con las noches, hermanos! ¡Gosa y bailando con las noches, hermanos! ¡Ay, mi amor! ¡Como bailando con las noches! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias, Zaraza! ¡Porque! ¡Cuidado! ¡Muyate! ¡Cuviste, cruza, la fuerza! Ya está sudando. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Avanza! ¡Cierra ya! ¡Avanza! ¡Baila! ¡No, no! ¡Espalda! 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 ¡Baila, baila! ¡Vamos, de imposante, vamos a ser. ¡Ey! 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 ¡Baila! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡A la vuelta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Falta de tragos o perda! ¡Bravo! ¡La chica! Gracias a las chicas. 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 Lai, 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 lai ¡Listo! ¡Bravo, bravo! Una vuelta, una vuelta 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 Una vuelta, una vuelta